Una 13 minutos, volvemos a hablar de la noticia con la que abrimos dentro de los diferentes recorridos que realizaron los cooperantes de la ONU Habitat por Manizales. El lugar que más les impactó fue la plaza de mercado, que según ellos se debe reestructurar de manera urgente. Lo que creemos es que lo primero que hay que hacer es intervenir sobre la galería y hacer un mercado cumpliendo las condiciones sanitarias lo primero, ordenándolo lo segundo y en tercer lugar intentar que no sea el único. Sino que aparezca, esto ya habría que mirarlo a nivel de ciudad, donde conviene que aparezca un segundo y un tercer mercado. ¿Y eso qué hará? Que alrededor la actividad económica se regenere y que no haya tanta venta ambulante en el centro. Porque la gente irá a comprar en el mercado. El problema ahora es que los ciudadanos de Manizales no van a comprar en el mercado, van al supermercado. Y el producto fresco no lo compran en el mercado porque no quieren ir donde está. Entonces yo creo que primero hay que intervenir allí. Y entonces una vez que has intervenido, que mejoras el edificio, a nivel de intervención es muy atractivo el espacio central. Se podría crear un mercado abierto, por ejemplo, y entonces luego ya intervenir en cada uno de los módulos. Bueno, sí, pero habría que empezar por ahí.